Chichi viene bajando que pocotón de carro Mira esa vaina Mimo, mimo El tranque de la chorrera No, el tranque de la gente viene al interior Mira esa vaina Mira donde ustedes van Y mira donde estoy yo, o sea literalmente el tranque lleva por aquí Y cada vez voy más para atrás Mira esa vaina A la virga Ey, en verdad como tú dices Hay que hacer esta vaina una pública para que dice la gente Sí, siempre viene uno a cagarla Viejo, mira donde van ustedes Ya ustedes van por la suite, yo estoy por acá Y aquí está el tranque Mira esa vaina Es tron, graba, es tron Ya sé, rey, papá Ya sé, rey, tú no necesitas apoyo aquí Porque ya empezaron a tomar la chocada Te estoy diciendo Ellos de fuerza a fuerza iban a querer ir para allá A la suez de la que suez de la puerta ¿A la mamá?